hola amigos como están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a Dampro Gaming, bienvenidos una vez más a mi canal, vamos a continuar con un nuevo capítulo de 13, nos quedamos en esta en esta zona justamente y nos vamos a dar un no sí y hoy ok tenemos cuchillos vamos a usar los cuchillos vamos a esconderlo vale Aquí va donde están Arriba hay uno Bueno, por eso no se puede bajar Aquí tenemos dos Vale, ahí viene uno, creo Al fondo había otro, no me había dado cuenta Vamos a darle a este ¿Tiene que ir fuera, loco? ¡Dios! ¿Quiere ir fuera? ¿Qué? ¡Dame it! Vale, es que no tenemos que fallar con estos Dios No ¿Qué dices tú? A ver si le damos Así vengo bien manco Vale Fuera 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 ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah! ¡Ah! Fuera Pues creo que no hay otro Pero sí Ah, vale Aquí está ¡Uf! Ok Vale Ya despejamos esta zona Ok Ok No, no, no. Vale, entonces... Continuamos. Ok. Lo que no me han dado son... Vale, esta está. Ah, vale, vale. Menos cuatro, ¿no? Ahí, fuera. Ya. Uy. 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 Vale, en el fondo hay uno, creo. Vale, vamos a esconderlo por cualquier cosa, ¿no? No me escuchan los mosquitos, ¿eh? No me escuchan los muertos. Lo học, ¿no? Lo. 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 Ok, vamos a deshacernos de éste. Uy, ahí viene uno, ahí viene uno. Dale, fuera. Tenemos que esconderlos por cualquier cosa, ¿no? Hola, solamente nos queda por esconder este amiguito. Ya nos iba a ver el otro. Ok, ahí veo uno de estos trofeos. Ok, pues bueno. Vale. Espera un momento amiguita. Aquí tenemos armadura, botquín, mouse, botquín, ¿no? No se puede vernos aquí. Dale, viene. No se puede ver. No se puede ver más de lo que esperamos. ¡Gracias por aquí, señores! No se puede ver. Este es número 11. ¿Me escuchas? Affirmativo. ¡Vale, número 3! ¡Vale, número 1! ¡Vale, número 1! ¡Vale, número 1! ¡Vale, número 1! ¡Vale, presidente Galbrain todavía crea en un estado simulado de guerra! ¡Vale, número 2! 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 En cuanto a número 17, no necesidad de continuar esta procuración, tengo algo aquí que ella definitivamente va a aclarar. Esta reunión está terminada, señores. Buenas noches. Te voy a ir. Es un privilegio conocerte, Colonel McCall. Él es más impaciente que sus hombres, ¿verdad, Colonel? Muy preceptivo de ti, general. He recuperado el expediente de Steve Rowland. Creo que está aquí, ¿no? Vale, hay unos cuantos amiguitos. Lo que no sé es que aún hay alarmas. Yo no creo, ¿no? Yo creo que ya es más bien... ...guerra, ¿no, gente? Vale, tenemos que ir por acá. ¿No? Vale. Aquí hay más armadura, ¿eh? Vale, no creo que hay que... ...hacer desapercibidos. ...hacer desapercibidos. Uff, esto es dificilísimo, ¿no? Ok. Fuera, loco. Fuera, loco. Damn. ¡Ajá! 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 Vale, aquí creo que ya no hay alarmas. Vamos a darle... ...un codo. Dale. No hay alarmas... ...ah! Aquí hay algo que va a pasar. Se va a esconder el perro, eh. Vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Vale? ok entonces... vamos a explorar un poco el área. quedamos botkin. experimentos antes que de este. tenemos que ir por acá. y con las ganzúas estas. para abrir. vale. todo eso me encanta. como cómic ¿no? la verdad si se ve bastante bien. el juego. aunque si está un poco mal optimizado ¿no? es lo único que. que le mejoraría yo. seguimos la base. vamos a lanzarles unas granadas a estos perros. toma perros. como vuelan tú. que dices tú? ni siquiera explotó. wtf vale, continuamos. vale, yo creo que nos metemos acá ¿eh? métete, métete. wtf métete Erro. tenemos que meter ¿eh? dale, ahí está. 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 así van a matar más. increíble, gente. increíble. increíble. es lo que les digo de la mala optimización. increíble. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos al barco! ¡Otra! ¡Qué cool! ¿Cómo puede ser posible eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Aim por la red! ¡Ahhh! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oh! ¡Ay! ¡No, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Go, go, go! ¡Wow! ¡¿Qué? ¡¿Qué? Vale, creo que anda por uno por aquí. ¿Cómo? ¿Cómo atravesarlo? ¿Atravesó la pared? Hay juegos que los quieren hacer tan rápidos. O tan rápido que... si están muy liados. Vale. Por aquí hay un chalequito. Ok. ¡Alert! Me bajan bastante a los perros yo. Vamos a alzar una granada. Rápido, rápido. Para los que estén ahí. Vale, creo que ya son todos. Por aquí había otro... Vale, un botiquín. Necesitamos armadura, gente. Necesitamos armadura, gente. No, 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 no. ¿Para qué? ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! Realmente, tenemos una granada. Un perro, tuve. Un parro. Un parro, tultortitulado. ajos No crees en los gatos, Sgt. Bauer. Continuamos. Sí, señor, colonel. Añade a la cabeza. Añade a la cabeza. Añade. Dale, ahí viene otro. Varios más, ¿no? Sí, sí. Sí, pues. Sí, voy a tomar la cabeza. No es así. Sí, voy a quedar. No, pues. No, pues, ahí. hay un botijín. Vamos a guardarlo, ¿no? Va loco ese. Vale. Vale. Regresamos por el otro botiquín, ¿no? Let's go. Necesito una armadura, ¿eh? Antes de enfrentarme a ese loco. Porque si no, va a estar dificilísimo, tú. No, 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 no. He wants to reintegrate you into the group. Drop your weapon, man. Let's talk about this. Enseguida empezó a disparar. Bueno, aquí tenemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya nos quedamos en armadura, eh Cuidado Fuera, loco ¿Qué me dices? Para que caza, perro Ok, tenemos la idea Vale pues, ¡Let's go! Estuvo buena, eh Estuvo bastante bueno Vale, no Que te monté en el submarino antes de que sea Venga ¿Te escuchaste esa explosión antes? Aparentemente Steve Rowling lo hizo ¿Qué? Pensaba que estaba matado en acción Sí Sí Eso es raro Lo que sea Todo el mundo va a volver Vamos a encontrar pronto Vale, nunca pensaba Nunca pensaba que iban a... A venir de este lado A buscar a... Locos Perros vale más moony la mejor esta ¿no? ok ok vale no es necesario meter esos para aquí ¿no? vale nos metieron los infiltrados por aquí somos los los tuneleros ahí ok vale gente pues dame de ese es esta perro eh este se quedó mirando a la nada ok vale tenemos que subir por aquí creo ok tenemos este fusil que también va muy bien eh vale dale in ok we can go vamos 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 a jugar ahí al cuchillo ok ok entonces tenemos que subir ¿no? si o si no ok no sé a dónde le esté dando pero le está dando a otro hay estos muertos ¿no? no 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 que pues vamos a ver no vamos a ver que bien eso está Vale, aquí va a haber gente Dale, uno menos Dos menos Creo que ya están todos muertos Mientras más cerca estén Más trabajo me cuesta Increíble Vale, es por aquí Creo que sí Aunque se ve bien Investigar que hay acá Vale, creo que no podemos Engancharnos en nada Vámonos, ¿no? Let's go ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¿Vale? ¿No era por ahí o qué? Más bien es por aquí, ¿no, gente? No, 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 no. Vale, hay una escalera ahí. No lo había visto. No lo había visto. La verdad no sé si hay algo por aquí. Creo que no O al menos eso creo, ¿no? Vale, vamos a Regresar ¿Cómo nos escabullimos por todos los conductos de ventilación, no? Increíble What the fuck Vale, te metes que me vieron, perra Ok Sniper Cuidado, loco Ya son todos, ¿no? Vale, gente, vamos por la sniper Antes de meternos al subvalino Aunque creo que no podemos subir What the fuck Ok Ya estaría, ¿no? Vamos al submarino Vamos a dejar el video por aquí, gente Espero que les haya gustado, pero no Tenemos que buscar el puesto de mando Y contactar con Jones No tenemos que dejar que nos vean, ¿no? Espero que les haya gustado Ya saben, me pueden apoyar con su like Suscribiéndose y activar la campanita Para nuevas notificaciones Y sin más Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo gameplay Y nos vemos en el próximo